Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es su revista dominical Los Escribas y bueno, hoy estamos de manteles, ahora sí que estamos de manteles largos, porque tenemos a una gran amiga invitada especial a este programa que es Ophelia Audry. Hoy, ahorita Jorge Enrique Escalona va a hablar, va a charlar un poco acerca de su trayectoria. Está con nosotros, obviamente, Mari Carmen Delfín Delgado, que es parte de este programa, igual que Jorge Enrique Escalona del Moral. Y bueno, hoy la vamos a pasar muy bien, porque vamos a hablar de toda esa cosa suculenta que es la comida. Decía por allá alguien que Gilgamesh en su poema, su gran poema, hablaba del amor, hablaba de la muerte, pero también hablaba de la comida. Le decía por ahí a Kidú, le decía, oye, tienes que comer porque eso, comer es la vida. Y bueno, quedó como en un segundo plano la comida y la comida es una cosa fundamental para la existencia. Y bueno, y más cuando la comida es rica. Y también de eso vamos a hablar, de que hay gente que come y sabe degustar unos platillos riquísimos y hay gente que le dan de comer piedras y se las come. No, cierto, no, pero sí, en serio, ¿no? O sea, este, el conocer, el saber, el saber de ese, el degustar y el sazón y la preparación y muchas cosas de las que vamos a hablar. Mari Carmen Delfín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto como siempre estar con personalidades como Ofelia Audry y con el gran amigo Enrique Escalona de Moral. Es un gusto como cada semana. Porque Enrique. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la revista Los Escribas, que hoy está para chuparse los dedos. Tenemos una invitada de lujo, de gala, de súper gala. Tenemos aquí a Ofelia Audry, una mujer que nada más ni nada menos ha ganado medalla de oro en Olimpiadas Culinarias, ha recibido múltiples reconocimientos, ha sido honoris causa, una chef de nivel internacional. Una mujer, diría yo, brillante, brillante por todo lo que conoce, por todo lo que sabe y no basta con el conocimiento que tiene. Ella transforma ese conocimiento en hechos. Es una mujer que tiene un músculo de creatividad excelentemente desarrollado, tanto para crear en la literatura, para crear sobre todo en la gastronomía. Ya la verán, ya descubrirán todo lo que hace Ofelia Audry, una mujer de verdad estupenda, brillante, a quien admiro mucho. Y bueno, vale la pena ponernos de pie, como se dice, con esta invitada de hoy, que en verdad sabe de gastronomía muchísimo y escribe de manera maravillosa. A mente que bueno, hay varios libros que ha escrito ella, sobre todo en la literatura y bueno, búsquenla, búsquenla en sus libros, en internet y bueno, y sabrán por qué hoy, por qué hoy estamos de super gala con Ofelia Audry. Exactamente, no hombre, es. Bueno, Ofelia, tienes la palabra. Para mí es un honor que me hayan invitado y ustedes nos dicen cuándo empezamos, porque es muy amplio, muy amplio, porque el mundo entero come diferente y es muy interesante. Por ejemplo, en Francia existe un museo que se llama el Museo del Hombre y existen ahí más de 800 artefactos para cocinar, es decir, 800 instrumentos para cocinar. Sí, no sé, sí, 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 es increíble, claro, sí, de todo el mundo, por supuesto, es, es, pues ahora sí que el ser humano es creativo y se va adaptando y va haciendo lo suyo de, de lo que encuentra, de lo que hay alrededor, de lo que, de lo que va conociendo, ¿no? Y, por ejemplo, hace un momento comentábamos, hay una editorial en España que se llama Los Cinco Sentidos y tiene un libro que se llama Cocinar hizo al hombre, cocinar. Cuando se inventa el fuego, el hombre pudo comer la carne mucho más suave, el ser humano que todavía proto humano, podíamos decir, un homínido, tenía 50 piezas dentarias, nosotros ahora tenemos 32. Si ustedes recuerdan, se ven ellos con la frente pequeña, más chica hacia atrás y prominente la boca para comer, ¿sí? Para desgarrar, para comer lo que comían. Cuando el ser humano aprende el fuego y aprende a cocinar la carne, fue mucho más suave todo. Y esto fue algo mágico en este sentido, miren, se reduce la, la protuberancia, todo esto dentaria, regresa de 50 a 32 y la frente que es la pequeña y así se amplía, el óvulo frontal. Y aquí en el óvulo frontal de estos lados es donde tenemos el habla. Exacto. Entonces, el habla es aquí. El promedio de vida de un ser humano eran 14 años, 15 máximo, 20. Pero a los 12, 14 empezaba a menstruar la mujer y tenían un niño y solamente tenían 7, 8 años para enseñarle a hablar. Costaba enorme la cuestión del habla. Entonces, cuando cocinan y pueden aprender a hablar y a transmitir, fue mucho más rápida la creatividad, el lenguaje para comunicarse y para dejar información, para dejar cultura que pudieran hacer. Esta serie de libros es maravillosa. Una se llama Hasta la cocina, es decir, la cátedra hasta la cocina entró. Y es que en España hicieron estos libros muy en serio para que vale la pena que académicamente se estudie la comida del hombre. Lo interesante de esto de cuando descubren y las mujeres, por supuesto, con la recolección, con la observación, cuando por primera vez pueden, para hacerse sedentarios, tuvieron que plantar, plantar este trigo, la recolección de frutas. Pues fueron las mujeres las que lo hicieron y les recomiendo mucho que hay un cuento maravilloso que se llama, es de Mark Twain, que se llama El diario de Adán. Adán hace un diario y claro, explica cómo le va con Eva y todo lo que le está pasando con ella y Corrido del Paraíso. Es cómico, es muy lindo, pero muy tierno. Todas las mujeres que le cuento de ese cuento, al final Adán ya es viejo, ya entendió que tenía hijos, que los enseñaron a crecer y todo. Y él está frente a la tumba de Eva y dice, el que nos hayan expulsado del paraíso no tuvo ningún caso, dijo él. Realmente, el paraíso es estar con Eva, es decir, estar con ella y porque es con el que él lucha y crea, porque ella le sale ahí muy inteligente, le ayuda a todo y el pobrecillo está espantado de que ella hace todo, es muy creativa y se le ocurre todo. Vale la pena que lean el diario de Adán y Eva, de Mark Twain. Exacto. Peter Watson en Ideas, Historia Intelectual de la Humanidad, habla de la evolución del hombre y precisamente habla de esto que tú comentas acerca de cuando el hombre empezó a comer la comida ya hervida, cuando empezó el fuego y cuando empezaron también a asarla, porque al principio era cruda y después con la forma de tener más suavidad en la carne, también se modificó la laringe y eso ayudó al desarrollo de las cuerdas bucales y para poderse comunicar. Entonces, se hizo más fácil y creció con ello la inteligencia del hombre. Ahora sí que el alimento ayudó a la inteligencia, como siempre, realmente, y hemos estado despreciando la riqueza cultural de la gastronomía, de la comida. O sea, hablar de comida es hablar de cultura, como tú decías, si vamos a cualquier parte del mundo, su carta de presentación de un país es su arquitectura y su gastronomía. Y su música. Y su música también, sí. Y su música porque es de lo que cantan, lo que comen y donde viven, claro. Exactamente, pues no sé qué. Qué bueno que dices lo de este diario de Adán y Eva y que le gustaba estar con Eva, seguramente porque no había suegra, ¿no? Ni para Adán ni para Eva. Y la otra, seguramente ahí también, por eso, como las extrañaba, seguramente Adán y Eva instauraron el Día de la Madre, porque si no, no había que festejar Eva, vámonos, y ese día seguramente fue divino. Y miren qué paradójico. Están comentando esta capacidad para comer carne, para asarla, y después de mucho tiempo volvemos a hacer, ya hay, regresamos a lo vegetariano y a los veganos. Hay una novela reciente de una coreana, de Hong Kong, que se llama La Vegetariana. Léanlo. La premisa es, hay una parte en la novela donde dice, si no comes carne, te devorará el resto del mundo. Porque esta mujer, de un momento a otro, deja de comer carne porque tiene unos sueños y pesadillas, y un día llega al refrigerador y saca todo. Y el esposo dice, bueno, ¿por qué? Es que he tenido unos sueños. Y vamos a ver cómo este quitar los alimentos y la carne es un signo de rebeldía por parte de ella, que le va a costar y la van a devorar. Es una novela extraordinaria porque además está hecha a tres voces, donde la narra el esposo, la narra la cuñada y la narra la hermana. ¿Vale la pena, Hong Kong, con La Vegetariana? Vale la pena. Voy a prender la luz porque ya me estoy quedando a oscura. Para pensar en mí. Ah, no, eso voy a apagar. Adelante. Sí, pues muy interesante, muy interesante el alimento. El alimento ha sido, es la base de la vida. En los humanos, en los animales, en el reino vegetal, todo es alimento. O sea, el alimento está catalogado como la sustancia que nos nutre, que nos da vida, que nos hace desarrollarnos. Así es que, bueno, también estoy. Y hablando del libro, recordé que Guillermo Prieto, nos vamos a leer, Guillermo Prieto, era amante de la comida. Le gustaba comer muy bien, porque en su libro, Memorias de mis tiempos, habla de la comida mexicana, del recorre desde su niñez, todos los barrios. Habla de las pulquerías, de las fondas, de los cafés de aquella época, de Alcurnia, de clase media, de los pobres, de los que en las, pues, calles, en los rincones, en las callejuelas, pues, comían lo que estaba ahí, con la gente mugrosa, dice él mugrosa, con todos ahumados, el pulque, y bueno, él, y hay una parte que me gustó mucho, que me llena de orgullo, ¿no? Bueno, por ser, bueno, por ser veracruzana, es de que Santana una vez estaba en la mesa, y le llevaron unos frutas, la chirimoya, que le encantaba Santana, y que él, como no era gastronómico, dice, ni era dragón, pero como todo veracruzano, era muy afecto a la buena comida, y le gustaban los buenos platillos, y hablaba siempre en sus reuniones de los preparados de los guisos de camarón, de los guisos de ostión, de los pulpos, del robalo, todo eso le gustaba. Así es que, bueno, hay muchos libros, hay mucha literatura, hay muchos trabajos, pintura, sobre todo, los bodegones, la pintura, la comida, los bodegones, están llenos de comida, de comida, las representaciones, están, la comida está en todas partes, y bueno, pues, de eso, la comida es la vida. Así es. Entonces, las memorias de mis tiempos, era en tres tiempos, ¿no? Entrada, plato fuerte, y postre. Hay un libro que, bueno, en el compendio, viene un paseo por Jalapa, una de sus secciones. Resulta que Guillermo Prieto y Manuel Altamirano estaban enamorados, bueno, echando novio con las señoritas Quirós. Aquí era muy famoso, es muy famoso todavía, en el centro de la ciudad, una escuela que se llamaba Escuela para Señoritas, donde daban algunas artes culinarias, ¿no? Había bordado, había costura, había gastronomía, cocina, bueno, y ellas eran las directoras de esto. Entonces, Guillermo Prieto y Manuel Altamirano venían a echar novio con las dos hermanas. Entonces, en alguno de los paseos por acá, refiere Guillermo Prieto que se comió un adobo, ¿verdad? Que se comió un adobo por acá, bueno, lo narra ahí, que el adobo jalapeño dice que le encantó. Entonces, pues así como le encantó, a mí también me encanta, ¿eh? Y así hay muchísima comida. ¿Qué nos platicas de la comida virreinal, prehispánica y, bueno, ya en la colonia, Ofelia, sobre esto? Pues mira, en la virreinal se acostumbró mucho a comer, había, llegó la almendra, todo lo que, a todo se le echaba bastante almendra y nuez, que para nosotros es algo muy caro ahora, pero es lo que, lo que digamos se fomentó, se tradujo que se quedara. Todo el siglo XVII, XVIII, las mujeres que habían venido de España utilizaban siempre la almendra y el, bueno, el chocolate se volvió algo extraordinario y hay todo un punto y aparte para hablar de él. Cuando los chiles en Nogada, por ejemplo, se hicieron famosos, no nada más por lo de Iturbide, hace muy poco hay un libro de Armando Fernando Fraga, es la historia de la culinaria de México. Y me hizo mucha gracia descubrir que Einstein, el que vino, el de los, el ruso que hizo la película en México, fue cuando comió un chile en Nogada, dijo que nunca había comido algo más rico. Él fue... Y Einstein... Se está grabando, muy bien. Muy bien. Voy a continuar. Sí, mira, la comida virreinal fue muy excesiva, teníamos que ser amables con los demás y entonces las comidas eran muy gruesas, muy fuertes y no había restaurantes. Entonces, se les pedía ayuda a las monjitas que tenían el reflectorio donde ellas comían cuando había que recibir a alguien para... Y entonces, ellas son las que se acostumbraron a dar las comidas cuando había invitados para el país. Entonces, por ejemplo, los retablos, todos esos dorados que son con dorado de hoja delgadita, era pegada con clara de huevo, quedaban muchas yemas y inventaron el rompope. Entonces, de ahí salió, se quedaban las yemas y las yemas y entonces, pues a cocinarlas y hacer el rompope. La comida fue... Siempre ha sido alrededor de una comida donde se ha... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Confabulado por una revolución o donde se brinda porque ya triunfamos. Es alrededor de la comida. La comida tiene muchísimas anécdotas. En México, por ejemplo, se dice que fue Maximiliano el que mandó de regalo unos arbolitos de aguacate al Vaticano. En el Vaticano hay árboles de aguacate. Los mandó Maximiliano. Y cuando llegaron los españoles, consideraban que eran peras, mantecosas, decían, diferentes a las nuestras, porque traían a su gente para que dijera que hay bueno. Había biólogos, había zólogos que estaban viendo todo lo que había pues acá de nuevo en las Indias. Entonces, curiosamente, en el... ¿Cómo se llama? El diccionario de España dice, el aguacate es un fruto sin sabor. Hay que echarle limón y agregarle sal para que sepa a algo. Se nota que pues no tenían costumbre de comer aguacate porque apenas lo han descubierto hace como que, les diré, unos cinco años, diez años y se ha vuelto mundial. Antes para nosotros era mucho más bajo el costo y lo disfrutábamos desde el que es pellejo, que se come con todo y cascarita encima de la tortilla y que nada más se le ponen granitos de sal y no hay un mejor taco que de aguacate, digo yo. Y este... Y resulta que pues ya se hizo famoso y la gente lo está comiendo en exceso espantoso. Una amiga mía de Tailandia llevó seis kilos de aguacate de México y su tía se peló cinco aguacates grandes de esos jaz. Se los puso en un plato y los empezó a comer a cucharadas, así, porque le parecían maravillosos. Pero dije, hombre, siempre ha sido un condimento para nosotros más que un alimento. Lo hemos usado para hacer nuestro guacamole, las salsas con aguacate, pero allá lo están disfrutando hasta como si fuera hamburguesa. Y ahora ponen arriba en vez de pan, aguacate. En medio todo lo que va en una hamburguesa y luego aguacate abajo para comerlo así. Creo que lo están desperdiciando, pero bueno, en este momento... No en este momento. Siempre hemos estado intercambiando los alimentos. Los que decíamos ultramarinos, es decir, después del mar. Pero siempre hemos estado en el intercambio porque ahí había una casa, acá había otra. Y le hacemos, lo acomodamos y lo acomodamos a nuestros gustos. Las comidas en el virreinato, te decía, todavía es absolutamente pues como para salir a caminar. No al vomitorium como en Roma, pero sí, hay que tomarlo con calma. Por eso se acostumbraba, vamos a quitar todo de la mesa antes de llegar al postre, etc. En ese momento, las monjas fueron quitadas en un momento dado de sus terrenos. Esto es algo muy interesante porque ellas tenían terrenos y casonas y todo que rentaban. Mucha gente que moría les dejaba a las madres de los conventos sus propiedades. Pero pues llegó la... quitarle las propiedades al clero y entonces se quedaron sin esas propiedades. Entonces empezaron a cocinar, a hacer mermeladas, galletas, rompopes y dulces. De ahí se dice mucho que la dulcería del convento, toda esta dulcería mexicana. Pero en México teníamos ya dulceros. De hecho, México en especial, somos dulceros. La Coca-Cola en México tiene más azúcar que en cualquier otra parte del mundo. Es más dulce porque tenemos el diente dulce. Y las monjitas les compraban las figuritas preciosas de almendra, decoradas de frutitas, los borreguitos, cosas de pepita, los... estos grandes de gañates, los gañates rellenos de... El gaznate. Pues el gaznate. Y también el merengue. Se los compraban y ellas los revendían. Ahora sí que ellas... Era hacer negocio pues que necesitaban para poder vender. Y la gente decía, vamos a comprarle a las monjitas porque están más limpios. Ellas seguramente que los hacen más limpios. Hasta la fecha. Pero aquí en Jalapa, fíjate que hay un convento muy famoso que eran las solas madres adoratrices, pero la gente la conoce como las madres de los dulces. Por los dulces tan exquisitos que hacen de jamoncillo, hacen también de almendra, y bueno, toda esa clase de dulces, sí, figuritas de jamoncillo. De pepita. Fíjate que... Sí, exacto. El jamoncillo es de... Bueno, aquí lo conocemos. El jamoncillo es el dulce de la pepita. De pepita. Hay de piñón también. Sí, exacto. Y hay de almendra. Fíjate que... Y de coco. No, sí, los de coco. Los de coco son exquisitos. Pero fíjate que en la época de Leonardo da Vinci no había plastilina. Entonces él pedía a las monjitas que le trajeran por kilo la masa de mazapán de almendra que ellas usaban para hacer la fruta martorana, se llamaba. Las frutitas muy hermosas y pintadas que la gente rica compraba y ofrecía en sus reuniones o llevaba a la iglesia a ofrecer a una virgen, a un santo. Y entonces él pidió... Pedía por favor que le trajeran el mazapán y hacía sus maquetas de mazapán de almendra. Cuando las llevaba con Ludovico el Moro a presentar, los bien educados, ya sabemos que siempre ha habido muchos patanes arriba con dinero, y entonces pasaban y le comían a la maqueta. Le iban comiendo, comiendo, porque era mazapán de almendra. Decía, espérate que platique de lo que se trata este proyecto. Y la gente, golosos, se lo devoraban. Ese fue también una pequeña tragedia que él vivió. Cuando se casa, Ludovico el Moro le pide que haga un alcázar precioso en sus jardines, en el castillo, para la boda. Se quedó noche con luces, con todos, haciendo cosas preciosas de flores, de mazapán de almendra y de colores y todo. Se fue como a las cuatro de la mañana, a las cinco, a dormir. La boda era a las... Bueno, habían invitado a las nueve. Como a las once iba a ser aquello. No sabes. Llega y todo estaba mordisqueado, espantoso. Se le olvidó. Las ratas y los ratones del palacio se dieron una comida. Un festejo. Pero pues un banquete. Que le decían, pero por Dios, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo se te ocurrió? Estaba divino. Nada más que había que estar la gente presente para que las ratas no lo comieran. De hecho, cuando él termina, él salió corriendo, apenado. Le hacían bromas y burlas de que no pudo darle a 300 invitados, algo así. Cuando termina de pintar la última cena, el mero Ludovico les dijo, ya ves, no pudo con 300, pero pudo darle de sedar al señor, le decía, en la última cena. Hay todo ligado con esto de la gastronomía. Hay anécdotas por todos lados. Y aquí en México se dice que fue a Maximiliano que venía de Austria, que son dulceros, y que dijo, tomó tamales, le gustaron. Y dijo, ¿no los pueden hacer también de dulce? Él fue la ocurrencia, pues, a echarle azúcar y hacerlos de dulce también para él. De hecho, en la casa de ustedes, aquí siempre hemos hecho de limón, chiquitos de limón, pequeñitos, pequeñitos, porque los niños nunca se comen el tamalote enorme para las comuniones. Era el tamalito chiquito. Y eso es algo muy interesante. Mira, llegaron, pues, a predicar la palabra de Dios, pero aquí, pues, había, aquí estaban otros fuertes. Huixilopoztli estaba fuerte. Entonces, los indígenas ni siquiera querían entrar a las iglesias. Muchas veces afuera se daba misa o en el costado de la iglesia. Y se les daba lo de la hostia, se les enseñaba a cómo iban a tomar el cuerpo de Cristo, etcétera. Y después se acostumbró siempre, hasta hace muy poco han cambiado, que los niños de la comunión, en su casa, después de la comunión, van sin desayuno e invitan a los demás niños a comer generalmente a tole y tamalitos. Y era, vamos a comer a Dios, decían. Y es que la idea en la cabeza de ellos era, hemos comido el Dios para que esté dentro, que era la oblea, que está hecha de harina de trigo. Y después vamos a comer maíz, porque somos hijos del maíz. Ahí se empezó a quedar la costumbre, pues, de que somos muy, ¿cómo se dice? Carnívoras. Es decir, nos comemos a Dios, unos en el maíz, otros en la oblea. Oblea, pero la idea era comerse a Dios para que esté dentro de mí. Y eso todavía, mucha gente, sobre todo en pueblos, sí es costumbre que la primera comunión, al salir, son los tamalitos, que era para estar con Dios. Aquí, aquí, perdón. Sí, no, ahorita termina la idea. Hay algo muy interesante nada más. Mira, mi suegro es de Huejotzingo. Ahí fueron a dar los padres, los franciscanos. Tiene el cordón franciscano todo el convento. Son los primeros que llegaron, porque son los que el papa mandó. Porque dijo que harían menos daño que otros, ¿no? Y hay un cristo que es de bagazo de caña, que no pesa nada. Ya ves que después del bagazo, cuando uno entra piche, sale y lo pueden jalar esponjoso y con engrudos. Hay un cristo bastante grande, como de un metro, uno veinte, clavado en una cruz y todo. De hecho, muy bonito, tiene las lagrimitas aquí, que con luz se le reflejan, pero son como fosforescentes. Los muchachos de antropología e historia tuvieron que ir a hacer un estudio del lugar, del convento, y todo lo pasaban por rayos X y todo lo revisaron a más no poder. Cuando pasaron, el cristo, dicen, lo pasamos, pues pasalo, a ver qué hay en rayos X. En la parte del estómago, atrás, cerca de la espalda, había un paquetito de este tamaño, así, como una carterita de piel. Y cuando lo pasan, dicen, ¿qué tendrá este cristo ahí? Entonces, pues le hicieron una operación con mucho cuidadito para sacar aquello. ¿Qué creen que era? Tardaron, tardaron en localizarlo, porque era algo hispánico lo que tenían. Es decir, no prehispánico, perdón, ya era de la colonia, pero ya les habían impuesto el cristo y ya la gente cargaba a Cristo, rezaba y todo lo demás. Pero ese cristo, que es al que le rezaban y todo, tenía un paquetito así. Pues estuvieron buscando en todos los códices. De hecho, lo encontraron más fácilmente en el florentino, los que están en Florencia. Es un pedacito de piel amarradito, abierto, un taquito, que se abre y tenía semillas de frijol, de calabaza, de varias cosas de aquí de México, de jitomate. Es decir, lo que es lo nuestro. Y ese es el dios de la agricultura, era Quetzalcóatl. Entonces, él era el dios de la agricultura, bien amarradito el taquetito. Y es que todas nuestras pirámides, no sé si saben ustedes que eso es de lo que están rellenas, de semillas, porque estaban dedicadas a los dioses y para que hubiera cosecha buena. Entonces, se lo metieron ahí, bien cocidito, y ahí llevaban a Quetzalcóatl cargando al Cristo. ¿Me entiendes? Se los volvieron a poner, y dijeron, ¿qué tal si lo ven, que los hemos profanado y no les va a gustar? Ponto que con el tiempo haya pasado, y esto ya los niños de ahora pues ya no lo saben, pero en aquella época sí sabían que estaban cargando a Huicilopoztli. Es que costó mucho trabajo, todo el siglo XVI fue llorar, porque les dijeron que su comida, que su idioma, que todo lo de ellos no servía. Es decir, tuvieron que aprender español, tuvieron que aprender a comer diferente, y pues estaban muy tristes. La verdad es que comieron mucho pulquito, porque se les desbarató su mundo, para levantarse y luego para posesionarse de la Virgen de Guadalupe, que esa está hecha por los criollos. Es decir, el español nacido aquí ya no quería nada saber con el peninsular. El español peninsular no importa si no era, tenía educación, si no tenía dinero, pero era de la península. Y los hijos de españoles nacidos aquí no tenían el mismo valor para heredar grandes tierras o algo. Tenían una hija y lo querían casar con un español nacido en España. Y entonces todos se enfurecieron. Entonces tuvieron que crear a nuestra Virgen de Guadalupe para imponerla también, para decir, ustedes tienen acá, acá nosotros también tenemos a la Guadalupana, que viene del Guadalquivir. Es decir, es una, es muy, hay Virgen de Guadalupe en España, por supuesto. Y entonces la gastronomía de nosotros se enriqueció muchísimo porque estaban, cuando aquí sembraban, sembraban muy bien. Era una fila de frijol y una fila de maíz, otra fila de frijol, otra fila de maíz, para que la tierra no se desmineralizada. Uno daba una cosa que el otro ponía. De hecho, ponían las calabazas también, había un gran capulín en medio, porque a la mitad de la jornada descansabas abajo de la sombra del capulín. Y la esposa traía las tortillas recién hechas, los frijoles, los nopales para comer, ¿no? Y entonces, los huevos, andaban las gallinas sueltas. Para una mujer en México, ir al patio trastero o ir aquí voy al huertito, era como ir al súper. Encontraba huevitos, maízito tierno, tierno para hacer el elote, unos frijolitos para poner tierno rápido. Es decir, todo lo que encontraba y lo tenían, lo tenían en sus propias casas. O cuando mucho, voy con mi comadre, yo le llevo huevos y ella me da nopales o calabazas. Había un gran intercambio. Todo eso, pues, ha sido terrible con los supermercados. Y, por ejemplo, no sé si ustedes extrañan el capulín, que acá llegaron los suizos y decían, esta es la cereza mexicana. El dulce de capulín, yo me acuerdo siempre que mi madre lo hacía, por supuesto con azúcar, y era exquisito. Y decían, mi papá, es para la tos, nos decían, y no es cierto que va a ser para la tos, pero de que estaba bueno, estaba bueno. Así que hubo una cantidad de frutas muy variadas, pero como siempre también, curiosamente, mira, somos, ¿cómo se dice?, racistas, ¿sí? Todo Veracruz, todo Oaxaca, digamos que de la mitad del país para abajo, todo el mundo prefiere el frijol negro. Y los frijoles huevos y los blancos son para arriba, y la tortilla de harina para Sonora, para Chihuahua. Y el norte, ¿no? Es el frijol blanco, ¿mandé? Sí, y todo el norte. El norte usa la tortilla de harina, el frijol blanco, el cabrito, es otra cosa. Lo que fue muy interesante también es que cuando llegan las vacas, pues llegaban flaquitas y muy mal, pero aquí estaba muy buena la comida, hasta que empiezan a crecer la ciudad, y ya no las aguantaban porque se metían en todos lados los que estaban aquí. Y entonces se inventó lo que es el rodeo. Los que tenían vacas, las juntaban con otro y con otro y con otro, los vaqueros, y hacían un rodeo que llegaba hasta Chihuahua, duraba dos años. Se iban caminando con todos los animales encargados, y los hacían pasar por ríos, y los hacían pasar por todo. Y, por ejemplo, paría la vaca, esta es mía, le marcaban por ahí, esta es mía, para cuando yo llegue, y le diga al patrón en las haciendas cuál fue los suyos. Y así se iban juntando muchísimos. Es decir, se volvían miles de reces las que atravesaban. Muchas se las compraban en Chihuahua, donde el señor este de Chihuahua, ahorita no me acuerdo el nombre, se los debo, que decían que no sabíamos si él era de Chihuahua o Chihuahua era de él, porque era el más rico y tenía una gran ganadería en Chihuahua, y en Chihuahua se come muchísima carne, las cecinas y todo ese rollo. Venían para abajo, y el día que se llega, se descansa ese día nada más que al otro día, tienen que decir, a ver, me llevé tantas reces, se me murió una, me robaron una, nos comimos una, nacieron tres con la vaca, nos vendieron dos, y le llego con tal, y llegan con las reces gordas. Y eso duraba 15 días. A los 15 días, vámonos otros a dar el rodeo, que era aquel rodeo. Pero a los dos días de llegar al otro día, había que marcar las del ganado cada una, quienes que empezaban los juegos de la lazada, de las vaquillas, se hacían la fiesta, pues, para comer carne, mucha, y ver quién, cuáles se quedan, para que queden aquí para la venta, o para sacar la leche, para hacer los quesos, las cremas, etcétera. Y otra vez se iban a comer las otras, durante todos los pastos, y llegaban caminando otra vez hasta allá, y regresaban. Era el camino de los vaqueros. De hecho, muchos se enamoraban en el camino, o conseguían novia, regresaban a casarse. Era como una gran, gran excursión. Y, pues, eso es algo muy interesante que pasa para que nosotros, para que pudieran sacar de aquí a las vacas, y para poder poner los ranchos en otros lados, para allá después traer la leche, y los quesos, y las cremas. Perdón. Sí, no, sí, es que me hiciste recordar que la comida es tan variada que influye ahí la cultura de un pueblo, influye la religión, y las costumbres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hay muchas cosas que son comestibles para el ser humano, pero en algunas regiones se comen las vísceras, y en otras no? En otras nos comemos las vacas, y en otros lugares no. Y que tiene que ver con esa personalidad de los pueblos, porque también los pueblos tienen su propia personalidad con respecto a su gastronomía, entonces es lo que los caracteriza, los insectos. Aquí nos comemos, bueno, en la zona sur se comen los insectos, no tantos como antaño, pero hay lugares donde es un manjar exquisito, y es parte de toda esta variedad de la comida y también de los guisos, porque los guisos llevan una serie de especies y su preparación, entonces lo que para los españoles en la época del Quijote, recuerdo que el Quijote le decía a Sancho que cuando se comía las cebollas y los ajos, le decía que se lavara bien Sancho, porque para que no liera, bueno, le decía de otra forma, pero en resumidas cuentas era para que no liera, que no liera la pobreza, pero en realidad pues era la riqueza, ellos con la escasez comían más vegetales, y recuerdo uno que, bueno, ya se carrila uno y también se va uno por ahí, con la plática, pero bueno, es que me quedó mucha curiosidad de que en el Quijote hay muchas referencias a la comida, y una de ellas, y bueno, y ahí sabe uno qué comían en esa época, pero una de las que me causó mucha curiosidad fue las cazuelas de ¿qué era? La cazuela podrida. La cazuela podrida, que así le decían la cazuela podrida. Sí, la olla podrida. Olla podrida. ¿Y qué? Por aquí en la región se conoce como cazuela podrida, y aún se cocina, se prepara. Y es prácticamente una fabada, o lo que después fue una fabada, o lo que fue incluso hasta una paella, o sea, esa combinación de muchas carnes, pero que van quedando en la semana, y que las juntaban, las cocían, y va para aditro, ¿no? Esa es parte de una anécdota, ¿no? Recuérdame que cada región del país tiene pues su gastronomía propia. Podríamos decir que viajamos hace unos años a Sudamérica, Colombia, y nos decían que México era como muchos países, porque cada región, cada estado, tiene su propia gastronomía, su propia comida, su traje folclórico, su forma de hablar, y pues es que el país es como, para ellos es como varios países. Que se llama Demasiado Amor, y aquí habla un poco de la comida, en el, en el capítulo, su capítulo 23 dice, Las cosas que comimos, ¿te acuerdas de todo lo que comimos? Probé contigo platillos hervidos, asados, cocidos al fuego, al vapor, y bajo la tierra, envueltos y sin envolver, sábanas de carne delgada en Sonora, armadillo en Guerrero, mono en Catemaco, barbacoa en Tepozotán y en Actopan, chivo en Putla, venado en Yucatán, cabrito en Monterrey, chilori en Sinaloa, chorizo en Toluca y en Pátzcuaro, huachinango en Veracruz, langostinos en Catemaco, y langostas en Huejutla, menudo, machaca, tazajo, mixotes de carnero, pollo, res, tacos de cabeza, buche, enana, maciza, moronga, bistec, chulete y al pastor. Probé contigo caracol en Yucatán, pan de cazón en Tabasco, pescado blanco en Pátzcuaro, huachinango en Veracruz, langostinos en Catemaco, langostas en Huatulco, ceviche en Acapulco, y pescadillas en Siguataneco, camarones en Campeche, charales en Chapala, pejelagarto en Villahermosa, pejepuerco en Chiapa de Corzo, pejegallo en Aguachil, pescado a la talla, pescado zarangado, tortuga, jaiba, pulpo, chilpachole, callo de hacha y ostión. Probé contigo tamales de chile, dulce, mole, cacahuate, chipirina y hierbasanta, y hasta un sacagüil relleno de un cerdo completo. Me llevaste a comer pozole, rojo, blanco y verde, sopa de lima y sopa de tortilla, tortillas blancas y azules, solas y untadas con sal, con habas, con frijoles, o con guacamole, rellenas con pollo, con carne, con queso, y hasta con pescado, y bañadas en salsa de colores. Probamos tacos, sopes, tostadas, quesadillas, enchiladas, chilaquiles, totocos, lacoyos, panuchos y pambazos, gorditas, chalupas y garnachas. Me diste axiote, pibil, escabeche, pipián, mole rojo, verde, amarillo y negro, con guajolote, con pollo, con cerdo, con pescado y con ajonjolí, chicharrón, y manitas de cerdo, caldo de pollo, y consomé, arroz de colores, blanco, rojo, verde y amarillo. Y así se sigue, en una hoja completita, recorriendo la comida. Y voy a apuntalar rápidamente, porque está maravilloso lo que están platicando, mi querida Ofelia. Hablaste de Einstein, amigas, amigos, bueno, no dejen de ver, evidentemente, Viva México, que es una gran película de Einstein. Recientemente, hace cinco, seis años, se presentó otra que se llama Einstein en Guanajuato. Interesante que vean la, 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 el paso de Einstein aquí en México. Ya que hablabas del aguacate, es, es increíble, este, recientemente salió ya un tutorial de cómo cortar el aguacate, porque vimos que en Gran Bretaña, en Inglaterra, no sabía cómo cortarlo. Y entonces ya hay tutoriales. Y bueno, es exquisito, en estos juegos de, de fútbol americano, se consume ya muchísimo aguacate, y se exporta bastante. En cuanto a la comida virreinal, seguramente hay restaurantes que, que lo sirven, hay un grupo de teatro que se llama Fénix Novo Hispano, que con cierta frecuencia, realiza cenas virreinales con Sor Juana. Sor Juana está presente, y sirve en toda una cena virreinal. Tiene un costo, tía yo, adecuado, pero es, es, es riquísimo. Y este, y, bueno, hablando de toda esta, esta riqueza culinaria, pues bueno, hay, hay un libro, yo he tratado de cocinar, pero no me ha salido, en, en este librito que se llama Tradiciones Mexicanas, de Sebastián Berti, pues, vienen pequeñas recetas para hacer un montón de dulces, tradicionales de la colonia, vienen para hacer alegría, besitos de colores de almendra, borrachitos mexicanos, cabellitos de ángel de cielo, capirotara, chongos zamoranos, empanadas de mermelada, galletas de almendra, mostachones, muéganos, galletas de pironcillo, huevitos de patriquera, jamoncillos, mamá carlota, natilla almendrada, etcétera, etcétera, llévelos, llévelos, y suspiros de novia, es decir, aquí tengo un recetario para hacer estos dulces que mencionabas, y que bueno, seguramente son deliciosos. Así es, y recordemos el recetario de Sor Juana Inés de la Cruz, que se dice que es del primero, ¿no? Que se dio a conocer, de la primera recopilación de la comida de aquella época, que pues como ya sabemos es, influencia italiana, china, española combinada con la gastronomía mexicana, pues los primeros que también este recolectaron, recopilaron toda esta pues sabiduría gastronómica fueron los evangelizadores, todos ellos tienen en sus crónicas, muchos, muchos capítulos referentes a la comida, admirados por los que comía Moctezuma, por lo que se cocinaba los utensilios, las especias, las semillas, la barbacoa, todo eso este viene en las crónicas de los evangelizadores, y con el aguacate volvemos, este, una amiga brasileña, la conocés Enrique, nos decía que estábamos muy mal, porque cómo es que comíamos el aguacate con sal, si el aguacate se come con miel, porque el aguacate es una fruta, que los mexicanos están muy mal, dice, el aguacate no se come así, o sea, ellos, para ellos, bueno, si es una fruta, pero cada quien tiene su forma, ¿no? de comerlo, tuve unos invitadas de Argentina, partieron así el aguacate, le echaron azúcar, y con tenedor lo movían para comerlo con azúcar, ahora, México tiene helados de aguacate, los licuados, es decir, yo pienso que es una de las más versátiles grasas del mundo, es una maravilla el aguacate, pero recuérdenme, hay un recetario, cuando hablemos de recetarios, hay uno de mil quinientos y pico, y ese recetario dice, esta mañana vino un muchacho a preguntarme de la comida, estaba muy interesado, qué le ponía yo a la olla, de este muchacho, me parece que se llamaba Miguel, Miguel Cervantes, creo que de Saavedra, está haciendo un libro, y vino a preguntarme, cómo hago la comida, para cuál, entonces, es un hallazgo maravilloso de este recetario, que Miguel de Cervantes estaba investigando, se fue a la cocina a preguntarle a alguien, qué le pones, porque estaba haciendo su libro, es algo muy hermoso saber, pues que él también se andaba interesando, qué pongo, qué le busco, qué hago, ¿no? De hecho, esto de comer hizo al hombre, de veras es interesante, cómo se amplía, se progresa, se atora, por ejemplo, cuando hablemos del chocolate, verás, que Estados Unidos, con la guerra, ahorita, de ahí viene lo de la carne, que se dijo, mira, Estados Unidos, en la segunda guerra mundial, entró al final, más bien, a recoger, a dar un garrotazo, y recoger, y entonces, como ellos comían sus hamburguesas, los hot cakes, aplastados de hamburguesa, les decimos, de carne, se puso como de moda, que ellos tenían una buena alimentación, porque, es un país rico, porque, por supuesto, que China, que su base, es el arroz, ellos tienen pato y cerdo, no tienen, lo que son las vacas, y, con la cantidad, que tienen de verduras, y pescados, la tienen perfectamente, pueden estar perfectamente, nutridos, y, en la India, lo mismo, con las nueces, que tienen, y almendras, y todo lo que toman, no es necesario, comer, carne de res, sobre todo, que es la roja, o la de cerdo, que, hace entre comillas, más daño, que pescado, que pollo, a mí me decía, mi, mi doctora, toma pescado, unos siete veces a la semana, me decía, porque, es mucho mejor, la mujer que vive más años, más longeva y sana, es la de Japón, y es que, le entran al pescado, como siete días por semana, así que, realmente, hay muchísimas cosas, que han cambiado, ahora, cuando uno hace, el estudio, por ejemplo, si en los antiguos, mataban un mamut, era, no para comérselo, en especial, era para ver, si podemos, contra ese animalote, todos, y si en la tribu, éramos 25, 30, y con lanzas, y con todo, y lo hicimos, caer en una trampa, pobre animal, porque murió a picotazas, y a poco a poco, porque no se lo pudieron matar rápido, pero, después, se lo intentaban acabar, antes de que se les pudiera, pero eran 30 gentes, comiendo, tres días, cuatro días, cinco días, y no se acababan, el, el hipo, el, este, el rinoso, ay, no estoy hablando, de, no, mamut, el mamut, el mamut, el mamut, el mamut, de año antes, el mamut, el mamut, y esto del alimento, fíjate que es algo, pues a veces, muy necio, y muy triste, los chinos, andan mal, fíjate que nunca hemos encontrado, casi, más que el hombre de Pekín, que se encontró, te acuerdas, como anterior, como un antecedente del hombre, ellos tienen la idea, de que, cada que encuentran una, a uno muy anciano, es decir, una, un entierro, de antepasados muy viejos, no le avisan a nadie, rápido, lo hacen polvo, y se lo comen, porque consideran, que les hace mucho bien, lo mismo, le ha sucedido, al pobre rinoceronte, este cuerno, es de pelo apretado, no es de hueso, es puro pelito apretado, y, lo quieren, que porque según, no sé, lo deben hacer, té, infusión, o como sea, se lo tomen, porque eso ayuda, a que tengan más potencia sexual, y no han entendido, que la potencia sexual, con el tiempo, se baja, y no han entendido, que el uso de bicicletas, también les estropea, pero, de aquí a que lo descubran, pues nos estamos acabando, a los, a los, este, rinocerontes, a las totoabas, ¿no? Ahora las totoabas, ¿no? Sí, este, también, tenemos tres minutos, algo que quieras concluir, Carmen Delfín. Pues que es un lujo, es un deleite, estar con Ofelia Audi, que es toda una eminencia, en la literatura, en la gastronomía, es una excelente conversadora, y bueno, que ha sido un placer, degustar, todo lo que nos has convidado, lo deleitamos muy bien, fue una dulzura, lo que comimos esta tarde, perdón, esta mañana contigo, y pues, quedamos encantados. Enrique. Gracias. Algo con lo que quieras. ahorita que hablaste de arroz, diría yo, este arroz ya se coció, y de qué manera, ¿no? Finalmente, creo que el arroz simboliza también, prosperidad para los chinos, dicen, ojalá que tengas tanta prosperidad, como suficiente arroz para compartir, por eso la ventana de arroz, antes a los novios. Entonces, pues hoy nos llenaste de prosperidad, y de magia, mi querida Ofelia, ha sido maravilloso, yo me quedé picado, pues, mira. Tenemos que seguir, porque mira, eso del arroz es buenísimo, llegó con la nao de China, y el arroz, para todos, siempre nos aventaban arroz, que deberían aquí, aventarnos, maíz de trigo, no, de maíz, de maíz, digo, semilla de, de maíz, porque aquí comemos tortilla, la idea es que haya abundancia, que, que es para que no, no falte la comida, ¿no? Entonces, aquí deberíamos tirar maíz, pero esto se adquirió de China, de la, de allá se trajo la idea, y se trajo la idea de las, ¿cómo se llama? La flor, la flor del naranjo, las novias llevan azares, el naranjo es, ahí tenemos que hablar mucho rato de los chinos, los naranjos o los limoneros, son originarios y la mandarina de China, y es el único árbol que al mismo tiempo da fruto y flor, la idea es que la novia dé fruto y flor, tenga hijos y esté bendito. Quiero, quiero, quiero agradecerles, sinceramente, Ofelia, realmente nos has, dado una cátedra estupenda de, de gastronomía, muchas gracias a Mari Carmen, a Enrique, y este, esperemos que no sea la última vez, no, te queremos aquí para que nos platiques de la sal, de, no hombre, tienes, de los cubiertos, de las, no, no, de todo, de la sociabilidad, que tiene, que va junta con la alimentación, y bueno, este, te agradecemos mucho, me encantaría, estamos en el tiempo, este, amigos, les agradecemos mucho este domingo, que hayan estado con nosotros, muchísimas gracias a todos, y nos vemos la próxima. 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 y nos vemos la próxima.